La ganó bien Basualdo que está habilitado Basualdo solo en el área junto con Fernanda, la tocaba en atrás, se viene para pegar una cipalín, golazo, gol, golazo. Gol de Argentino, un golazo de Nacis Balín a los 44 minutos para cerrar una tarde impecable a pedir de Argentino, cerrando de la mejor manera con un gran toque atrás de Basualdo estaba en el área de Fernanda, lo vieron llegar Nacis Balín, sacó un remate, un balinazo realmente de Nacis Balín para agujerear prácticamente al pobre arquero Arzamendia, entró entre el cuerpo del arquero y el palo izquierdo, segundo gol en el campeonato de Nacis Balín para cerrar la tarde, goleada de Argentino ante el escolta JJ Urquiza, Balín cerrando una muy buena tarde, colectiva goleada de Argentino para volver a creer en el campeonato, 3 a 0 gana Argentino, una impecable victoria de local, la cuarta consecutiva en su cancha. Gracias. 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 Gracias.